O sea, como un poquito más grupal, en un equipo como que no necesitas necesariamente así como de ¡talento, talento, talento! ¿Ya saben? Como que de verdad, y lo reconozco, como que necesitamos esa persona que uniera al grupo con una cosa tan sencilla como ¡Maki, ok, no vas a ir a cenar con Silverio, vámonos a los tacos! ¿Ya saben? Entonces como que, nada, siempre hay que ver como todas las cosas que tienen que estar presentes en un grupo para que funcione Salúdame al profe, ¿cómo? Salúdame a el profe, dile que tiene una hija tan linda, ¡ay, cuero! El profe está por allá, está por allá Estamos a punto de cenar Saludos desde Chiapas ¿Conecta Silverio? No está ahorita y me parece que se está regresando a Puebla Eso justamente se lo pregunté hace ratito, si se iba a quedar acá, si... No manchen, Silverio hoy estuvo como en el backstage, como de público Pero nos dio muchísima buena vibra Siempre nos animaba, nos acompañaba, porque como que no puede correr Pero, ay no, lo queremos mucho Salúdame Reina Cobra, un beso a Leo, mi brother ¡Qué linda Anaí! La verdad es que sí, la verdad es que... Súper sí Maki, ya no estarás en Hexatlón ¿Con quién va a competir Reno? Maki, no va a ser Hexatlón lo mismo sin ti Eh... Ay, a ver, espérame Maki, ¿qué pasará si Memo o tú tuvieran que salir de la competencia? ¿Tendrán revancha? Sí Explica lo de la capitanía ¿Volverás Hexatlón? Ay, gente con lo de Hexatlón Eh, muchas gracias, muchas gracias Eh... Amigos, basta, obviamente Maki no va a estar en Hexatlón Miren, lo de la capitanía, honestamente Eh... Yo siento que acá Eh... Viene mucho el tema del ego De algunas personas Que, se los juro, como que siento que se reflejan Y pum, les rebota como No sé, la personalidad o las cosas que cada uno de nosotros hace en el programa Eh... Como yo estoy acostumbrada a estar en equipos En... no, 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 todo lo contrario En deportes individuales Para mí este tema de estar en un equipo fue una cosa súper novedosa Inclusive en Hexatlón Yo tenía que participar, eh... Sí, en un equipo Pero, finalmente era un tema, digamos, individual Entonces, eh... Dan este... Dan este anuncio de que la capitanía En una semana va a estar peleándose O sea... No sé O sea, con todo respeto La verdad es que Como que yo aporto Con... ¡Ay, no! Hasta traigo mi cosito Mi cosito de capitán La verdad es que yo aporto Con el cosito de capitán Que no me lo voy a quitar ahorita Porque no traigo brasier Y no quiero que Pasen desgracias Este... O sea, yo aporto a mi grupo Con el cosito de capitán O sin el cosito de capitán Con el título de capitán O sin el título Entonces, como que... No sé Finalmente Aunque llegásemos a perder en ese momento Como que yo tengo que seguir resolviendo cosas Por inercia del programa Eh... De las... De los participantes De tomar decisiones De... De quién va a participar Entonces, honestamente Como que... O sea, es que no quiero decir Que no me importa Pero como que Eso va muchísimo más allá Eh... El título de capitán va... O sea, sale sobrando, pues Como que siento que en un grupo Siempre hay que identificar Todos los tipos de liderazgo Que existen O sea, Nano es un líder Brandon es un líder Eh... Saeed es un líder Dariana es una líder O sea, como que... Eh... No sé No sé No sé No sé si esté mal mi postura Pero creo que Un grupo funciona A través de Diferentes liderazgos Que se dan Eh... Por ejemplo Anaí era como una líder De... Pues sí De levantar la mano Y decir Ey, acabamos de ganar ¿Por qué no nos vamos a comer unos tacos Y a festejar? Ya saben Como que... Eh... Yo soy muy relax con ese tema Y la verdad es que... Me da un poco igual Como que yo priorizo Que el grupo esté tranquilo Que esté funcionando Que haya buena vibra Que todos estén como a gusto A... ¿Qué significa un cartelito, no? Que te diga que eres capitán o no O sea, el liderazgo siempre Se va a tener con o sin el cartelito Así que esa es mi opinión Respecto a eso Que cada uno lo puede manejar Como quiera y crea Eh... Seguramente una persona que... Que se dedicó al fútbol, soccer Y que... Haya cargado con el título de capitania Tal vez piensa de forma diferente Pero recordemos que yo vengo Toda mi vida de practicar deportes individuales Y este es el... El pensamiento que tengo respecto a esto Eh... La mejor de guerreros eres tú Te amo, muchas gracias Si te invitaran a Hexatlón En una temporada próxima Ya con condiciones óptimas Y en una casa con comida bien Aceptarías Eh... Ana, ¿ya está conectada? Ok Hola, Mikey Sé que no tiene... Ay... Espérenme Se... Muchas... Ay... Gracias, gracias Al párrafo que me mandaron Solamente alcancé a leer Que muchas buenas vibras Muchísimas gracias Ok Ana ya está conectada Eh... Espérenme Espérenme No está, eh No está Y se los aseguro No me apareció su cara Y... Y ya Ana ya está en un en vivo Ok La mejor, McQueen Muchas gracias Eh... Te amo Estoy muy orgullosa de ti Mikey Tú lideras con el ejemplo ¡Ay! Aquí está Anaí Eh... Anaí Espérenme Ya voy, bebita Espérame Estoy tratando de conectar Esta madre A ver Me voy a desconectar Porque ya se trabó Anaí Regresa en un segundo Que te conecto ¿Ok? A ver Se me trabó Vamos a hacer un refresh ¡Es un servicio! ¡Es un servicio! No No